Que nadie cuente con nosotros, que nadie cuente conmigo para estar en contra de la violencia machista Que nadie cuente con nosotros Con nadie de nosotros Puede que sea una feijuada feijuada-accidente, como el disco de los ratos deporados o no sé si tiene que ver con el subconsciente, ¿vale? Para la sorpresa de cero unidades de personas Bueno, pues una de las plataformas para lanzar a Vox y a Bascal ya de cara a su camino a la presidencia, ¿no? Como presidenciable de cara al 23J Ha sido el programa de Ana Rosa Que, bueno, ya sabéis que ahí también tienen que hacer ciertos equilibrios Ya sabéis que también se le critica mucho, igual que a Ocidiario Bueno, ese apoyo explícito a Vox Entonces, bueno, ahí también tratan de hacer equilibrios Para aparentar otra cosa Pero, bueno, también lanza mensajes peligrosos Le da rienda a mensajes peligrosos como este Que ya sabéis el copy-paste que se hace al modelo trumpista en otros países Hablando de la ilegalidad O poniendo en duda la legalidad de un gobierno Que va a utilizar, ¿no? Como dice literalmente la entrevista a Bascal Y de hecho lo recalca, ¿no? Es interesante que uno de los tweets que recalcan O de las frases que recogen de una entrevista Que, bueno, ha sido ciertamente, bueno, más o menos larga Es decir, que ha dicho muchas frases Elige esta Va a utilizar todas las herramientas lícitas e ilícitas Para ganar las elecciones Cuando uno usa herramientas ilícitas para ganar las elecciones Es un gobierno, digamos, ilegítimo, ¿no? Que es una de las frases más repetidas por parte del Partido Popular Y de Vox y de todos sus socios a nivel internacional De cara a, bueno, pues hacer movilización en la calle O incluso golpes de Estado O intentos o asaltos a instituciones públicas Lo hemos visto en Brasil Lo hemos visto en Estados Unidos Lo hemos visto en Bolivia Todas ellas tienen varios elementos comunes Una, decir que el gobierno es ilegítimo O otra, hablar del fraude electoral Que es una baza que jugó Vox en las elecciones municipales autonómicas Pero incluso el Partido Popular Pero claro, con los resultados Cuando la derecha barrió Ahí ya se apagó ese tema Que volverá y de hecho se ha vuelto a renovar Con el tema de las elecciones del 23J Y aquí, bueno, ya están dejando caer algunas de estas historias En fin, yo creo que es tremendo Más allá de este titular Yo creo que hay que recordar este sincericidio de Ana Rosa Que, bueno, pues al final es un programa muy visto Y supuestamente el papel de los medios de comunicación Es tener, bueno, ser plural Dar voces a todos los espacios Y intentar no estar muy de parte también En los procesos electorales Cosa que ya sabéis que con Ana Rosa Pues no es tan así De hecho, ella lo admite Y bueno, es importante también recordar esto Porque lo va a hacer Y de hecho lo está haciendo Ya lo hizo en las municipales y en las autonómicas Vimos cómo en ese repaso de las elecciones autonómicas Nunca aparecía Podemos Y recuperaba a Vox o a Ciudadanos Aunque no tuviera presencia O no tuviera, o tuviera cero intención de voto O un 1% de intención de voto Cuando, pues, el Espacio Unidas Podemos Tenía representación Y también tenía en las encuestas Pues mucho más peso De aquellos partidos A los que le hacían mini entrevistas Y que visibilizaban de cara a las elecciones Bueno, estas eran las palabras Que refrendaban un poco esto en primera persona Pues muchas gracias Y muy buenos días Gracias alcalde Bueno Ahora ya Ahora ya creo que Es que estamos intentando hablar con todo el mundo Bueno, con todo el mundo tampoco Yo para terminar solo una cosa que decía Con todo el mundo no Estamos intentando hablar con todo el mundo Bueno, con todo el mundo tampoco Bueno, pues eso Con todo el mundo no Vale, novedades que también hemos conocido Hace no mucho Vale Es que precisamente Ya sabéis que Se habló Bueno, todo Bueno, aquí ya hemos hablado Incluso en varias ocasiones También por el Por el asunto de De Berlusconi Bueno, la propiedad de Mediaset Bueno, pues Se impuso de una manera o de otra Pues una dirección Borja Pardo Que tendría un papel determinante Y incluso como Se hizo un protocolo En el cual Querían silenciar a Jorge Javier Vázquez Que de hecho, bueno, pues Sálvame Desaparece Y van a poner a Ana Rosa Esto también tuvo como cierto Digamos Descalabro O ponemos en el timing ¿No? Con el movimiento de Pedro Sánchez Pero digamos que Sigue Sigue adelante La La historia Y bueno, pues Se conocía Recientemente Hasta el nombre del programa Que bueno Tardear Ese juego de palabras Tarde Ana Rosa Tarde A R Tardear Que es un verbo Yo no sé si es correcto Pero que Bueno, tardear Echar la tarde Pues ahora Tardear Echar la tarde Con Ana Rosa ¿Vale? Y parece que aquí Se avanza En la producción De su nuevo Magazín De tardes Que sustituirá A Sálvame Vamos a leer algo Un poquitito De que es Tardear De que va a tratar Tardear El nuevo programa De Ana Rosa Quintana Ya tiene nombre En Telecinco Mediaset Sigue preparando La nueva temporada De Telecinco Clave para intentar Salir de su crisis De audiencia Además de anunciar El regreso De GHBip La cadena También ha decidido El nombre Del nuevo Magazín De la tarde Presentada Por Ana Rosa Quintana Y atención También Otra bomba Gran hermano VIP Con Marta Flitz Como presentadora Mediaset Y Telecinco Ya tienen decidido El nombre De su gran Apuesta Diaria Para la próxima Temporada Tardear Será el título Del nuevo Magazín De tarde Presentado Y producido Importante No solo Lo va a presentar Sino que lo va a producir Ya sabéis Como produce Ana Rosa Quintana Según ha sabido Vertele Que sustituirá A partir de septiembre Mediaset Sigue planificando Su futuro Con las miras Puestas En la nueva temporada Aguana Anda Mira Mira como me adelanto No había leído El artículo Pero vamos a sacar De dudas Si existe o no La palabra El canal Recurre una vez más Al juego de palabras Con el nombre De la presentadora Apostando por ella Como principal reclamo En la mañana Presente y produce Desde el año 2005 El programa De Ana Rosa Y ahora Esas mismas siglas Valdrán para Componer un nuevo título Para la RAE La palabra Tardear Significa Detenerse más De la cuenta En hacer algo Por mera complacencia Entretenimiento O recreo del espíritu Así Nada que ver Con lo que yo he dicho Tardear Echar la tarde Me he lanzado Me he tirado ya a la piscina Me he marcado un triplazo Y no he entrado Y claro No voy a hacer sabor a ti Es decir No va a ser No va a ser Salvame Ni sabor a ti Ya sabemos por donde van Ahí los tiros La propia Ana Rosa Dio más detalles Sobre su nuevo proyecto Durante el evento realizado Este jueves 15 de mayo Pues Puli España Filial publicitaria Mediaset Aunque vaya a las tardes No voy a hacer un sabor a ti Lo hice durante 8 años Y cambió el modo De hacer las tardes Tampoco Haré el programa de Ana Rosa Que lo he hecho durante 18 años Y ha cambiado el rumbo de la mañana Empezó reivindicando a la presentadora En fin Bueno pues veremos Voy a hacer un InfoShow Info De información Ya sabéis Cuando No sé que Que entendéis por InfoShow Pero bueno InfoShow Información Me imagino con un componente político importante No voy a decir esas cosas De que será blanco Y divertido Solo voy a hacer un programa Que va a sorprender Y que aspira a ser El mejor InfoShow De la televisión española Prometió Quintana Así que Temblad En fin Pues nada Se viene Se viene El programa de Ana Rosa Y fijaros Bueno Algunos de los fragmentos Aparte de eso Bueno De dejarle Incluso elegir A los tres vientos Evidentemente Bueno Vox ha difundido a saco Todos los cortes Y tales Y que le ha servido De De campaña Y que ha elegido Pues este Este corte Que al final Pues habla del tema De la violencia machista Donde sabéis que es uno De los frentes Y que de una manera De otra Tanto El PP Como incluso Pedro Sánchez En cierta manera Le compra No literalmente Pero si En Por ejemplo El feminismo De Podemos No es bueno Esto tiene que ver También un poco Con las Con las lecturas De por qué no votan Al PSOE Y tema de los socios Pero la realidad Es que Bueno Es uno de los ejes Que van a estar presentes En campaña Y bueno Que aquí cada uno Juega un papel Y este es el que El que juega Vox Después de las declaraciones Que ha hecho Vox En la comunidad valenciana Sobre La violencia Intrafamiliar Que se ha hecho Un poquito Un lío Yo no sé Si ustedes Se han visto obligados Porque hoy En su página Publican 12 puntos Sobre combatir La violencia Contra las mujeres Y sus causas Cambiar la terminología Muchas veces También supone Supone mucho En toda la campaña Lo que se está diciendo Es Vox Niega La violencia De género El maltrato La violencia Contra La violencia Machista ¿Ustedes Con esto Intentan rectificar O no? Con esto Intentamos Que se escuche Lo que hemos dicho Siempre Desde el inicio De Vox Es más Yo creo que somos El único partido Que pide un endurecimiento De las penas Incluso la presión Permanente Para los asesinos Y para los violadores Somos el partido Que se ha enfrentado Con más contundencia Pues yo sé que este Es el argumento Estrella Niegan Como vamos a ver El tema De la violencia Machista Y violencia De género Y siempre El comodín Que yo creo Que funciona Es el Que combaten Son los más punitivistas Cosas Que creo que No están así Es decir Que realmente Y se han posicionado Varias veces Y de hecho Gente cercana De Vox O no sé si Incluso con el tema De la manada Recordar como Hubo un debate Y hubo Pues ciertos sectores Que defendían A los violadores Y no solamente eso Es que esto se reproduce También con el asunto De Si son los más punitivistas Con Con el tema Incluso De esto de la ley Si y si Lo meten todo ¿No? Los violadores Los pederastas Etcétera Y en esa misma lógica Que dice ¿No? La izquierda Quiere sacar A los pederastas O hace leyes Para defenderlo Etcétera Y nosotros Somos los más duros Contra eso En realidad Creo que es una Engañifa total Porque creo que Claramente Por ejemplo Con el tema De la pederastia Hay dos elementos Uno Que es el único Partido Que votó en contra De esa ley En defensa Del abuso De los menores De la violencia Contra los menores Y no solamente eso Sino el tema De las investigaciones A la iglesia Por los cientos De miles de casos De abusos De menores De abusos sexuales Siempre ha votado En contra Siempre se ha posicionado En contra Así que En realidad Ese punitivismo Bastante Engañoso Porque de hecho Hay muchas posturas Que se normalizan Incluso Lo hemos visto Normalizado a veces Por el PSOE Entonces este debate Del sí es sí Y poner En el centro Bueno El tema Del permiso Y todo esto Y veíamos Al asesor del PSOE Diciendo Que si ahora Se iba a tener Que despertar A tu pareja Para tener relaciones Sexuales Hasta ese punto Si el consentimiento Que es una trampa Si ahora Vas a tener que despertar A tu pareja Cuando está dormido Y quieres tener relaciones Sexuales con tu pareja Cuando está dormida Es decir No sé En fin Pero bueno Digamos que Aquí lanzaba todo Su speech Y pues estaba Todo el juego Ya sabéis Que ellos niegan Violencia machista Violencia de género Es violencia intrafamiliar Y es igual Todo tipo de violencia Contra este gobierno Que ha puesto a los violadores En la calle Lo que es sorprendente Es como pasamos Nosotros En el discurso público Pero por qué entonces Hay una violencia específica Claro que hay violencia En las familias Etcétera Pero hay una violencia específica Contra las mujeres No nos cuesta verbalizarlo Claro que hay una violencia Contra las mujeres Una violencia de género Es que el género Es un concepto ideológico Nosotros creemos Ahí está aquí ya El uso de las palabras El manipularlas El movimiento de cubilete Que el sexo Es una cuestión biológica Pero el género Autopercibido En el que uno Se siente una cosa Se siente otra Es un concepto ideológico Que nosotros no compartimos Y la violencia intrafamiliar También es un concepto ideológico Propio de Vox Hay violencia que se produce En el ámbito de la familia Hay violencia doméstica Porque a veces puede haber violencia Por parte de los cuidadores Hay muchos tipos de violencia Y a nosotros la violencia Nos parece deplorable Y nos parece Que hay que combatir De la manera más cruda Y más contundente Esa violencia Especialmente la violencia Contra los más vulnerables En el ámbito de la familia Que son las mujeres Los niños Y los ancianos Y esto es lo que hemos dicho siempre Ya pero Pero es que mujeres mueren Todos los años Desgraciadamente Es un tema Muy específico Y más mujeres Es verdad que hay violencia intrafamiliar Es verdad que puede haber abuso Contra Y es verdad que Pero que todo eso está en el código penal Pero al ser un hecho excepcional Lo digo porque Meterse en un jardín Con algo Que entiendo Que está diciendo Que ustedes apoyan Que quieren endurecer Que han luchado Contra la ley Del solo sí es sí Por no pronunciar la palabra Maltratador O género No lo entiendo Pero que eso no es verdad ¿Cómo que no pronunciamos La palabra maltratador? Pronunciamos la palabra maltratador La palabra violador La palabra asesino Lo que es increíble Es que el Partido Popular Haya comprado Las calumnias de la izquierda Contra nosotros Y que algunos satélites Del Partido Popular Lo hayan hecho también Y por eso este documento Que va a ser un documento Que va a servir de guía Para las negociaciones En los gobiernos Y que nos diga El Partido Popular Bueno ahí veis Algo que evidentemente Perdedor intentan Sacar resquicio Y bueno Crear una narrativa Favorable De la postura Que creo que es indefendible Dentro de esa batalla cultural Como bueno Que no existe La violencia machista Y que lo que Digamos que existe Todo tipo de violencia Bueno Igualmente Digo que también aquí veis Que está bastante suabona Ana Rosa Pero a Ana Rosa Le hemos escuchado decir Bastantes burradas Como esta Siguiendo Y se volvió atrás Relaciones Y eso Es muy problemático Siempre Bueno Una chica joven Con muchas relaciones Y eso siempre es muy problemático ¿Vale? Con el tema de Bueno Alguien que fue asesinada Y violada Bueno Creo que Ese tipo de cosas Pues la hemos escuchado Y creo que no tiene No tiene un pase Un poco al hilo De la conversación ¿No? De la postura De De Vox En contra O negando ¿No? Que exista la La violencia machista O que existe la violencia De género Y al final Todas las violencias Son iguales Bueno Este Este momento Yo creo que O este vídeo De Spanish Creo que Lo explica bastante Bastante Claro Y también la cara De Rocío Monasterio Rocío ¿Me deja hacer una pregunta? Ser dueños Y colectivizarnos Es que es vergonzoso Hablaba antes Mezclaba todo tipo De víctimas Mujeres Niños Solo le ha faltado Poner mafiosos En el grupo Mezclaba todo Tipos de asesinados Que son diferentes En España Han sido asesinadas Más mujeres Por sus maridos Que víctimas Del terrorismo De ETA Y había una ley Que yo no sé Entonces que usted Tampoco estará de acuerdo Específica Para el terrorismo De ETA Con un tribunal Específico Que juzgaba A los terroristas Y con unas penas Específicas Para los terroristas Siendo Menos asesinos O cometiendo Menos crímenes Que víctimas De violencia De género Entonces Si usted no está De acuerdo En que haya Unos tribunales Específicos Para unos asesinatos En concreto Imagino que tampoco Está de acuerdo Que haya unos tribunales Específicos Y una ley Específica Para el terrorismo Hello Darkness My old friend Bueno El Zaccai Luego fijaros Porque en todo esto Feijó Ha dicho esto Literalmente Puede que sea Una feijuada Feijuada Accidente Como el disco De los ratos Deporados O no sé Si tiene que ver Con el subconsciente Pero literalmente Feijó Ha dicho esto Que nadie cuente con nosotros Que nadie cuente conmigo Para estar en contra De la violencia machista Que nadie cuente con nosotros Con nadie de nosotros Que nadie cuente con nosotros Que nadie cuente conmigo Para estar en contra De la violencia machista Que nadie cuente con nosotros Con nadie de nosotros Bueno Que nadie cuente con nosotros Para luchar contra la violencia machista Subconsciente Error No sé Ahí es uno de los De los frentes De la batalla cultural Creo que Los hechos Son claros Hay una cuestión estructural Que es más complicada De analizar Que es esa Violencia machista Que está presente En muchos espacios La falta de igualdad Aún Sobre todo En espacios de poder Así que En cierta manera El patriarcado Sigue estando presente Creo que muy presente Y creo que Esto es evidente Que la punta Del iceberg Que es como la más visible Son esos asesinatos Que bueno Pues Son Son numerosos Por ahí también Había algunos artículos Incluso por ahí He visto algún tuit Que recuperaba La violencia machista Mata más que ETA Cuando ETA mataba En un artículo De interview De hace 30 años O por ahí Creo que su autora Lo estaba reivindicando De la lucha Que varias feministas Llevan Muchos años Y que Ese avance del feminismo Trae una respuesta Que tiene diferentes formas Diferentes caras Creo que La de Vox Es la más explícita Es la que Va de frente Contra Contra el feminismo Y de hecho Antes que estabais hablando De la lona Bueno Digamos Me imagino que ya habéis visto La lona La lona esta En el cual Bueno pues meten ahí El símbolo del feminismo Es un cartel En el centro de Madrid De Vox La agenda 2030 El colectivo LGTBI Los independentistas Anarquistas Etcétera Que ha sido bastante denunciado De hecho El colectivo Diferentes colectivos Han denunciado la lona Aquí se ve Se ve completa En esto se gasta el dinero Y en esta va a ser La batalla cultural De hecho Cuando Vox empezó Había una imagen Así como un tipo Con una espada Y en frente Gente con banderas Las mismas banderas Bueno pues Evidentemente Ahí hay una Hay un frente Y por más que se le den vuelta Hay una realidad Hay también Un avance en derecho Y creo que A lo que le tienen miedo Es precisamente A ese avance En derecho O por lo menos La reducción En la Bueno en los problemas Que tenían esos Diferentes colectivos No solamente El gran colectivo De las mujeres Sino también Colectivo importante Como el LGTBI Ahora bueno La noticia es No vamos a permitir Que el partido de la ultraderecha Siga amenazando Al colectivo LGTBI Ha declarado La presidenta De la Federación Estatal De Leviana Gay Trans Bisexuales Intersexuales Y más CelGTBI UG San Gil Y el colectivo LGTBI De Madrid Cogam Ante el cartel Sobre el cual Puede leerse Decide lo que importa Y ante lo que más Y ante lo que las asociaciones Responden que con este cartel Se está tirando a la basura A 3 millones de personas Claro porque literalmente Y es tirar a la basura Y yo ya sabéis que La lasitud Ya hemos visto los carteles Que se han puesto en el metro Contra inmigrantes Contra Religiones Etcétera Que creo que son discursos De Fomentan discursos de odio Son generalizaciones A ciertos colectivos Y evidentemente Aquí creo que El papel De los medios de comunicación Es clave De hecho Vamos a ver también La campaña También negacionista Algunos de los bulos Negacionistas Y como Iker Jiménez Lo hemos visto Llevando a los DSS Rural Que no son Gente del campo Contra gente de la ciudad Sino que Gente anti Agenda 2030 Negacionista Y bueno Gente del entorno De Vox Pero bueno Habría ahí una Una lucha Me refiero Son cuestiones Polarizantes Y no ya de los medios Principales Que muchas veces Abren Sobre todo con el tema De la ocupación Con el tema De los inmigrantes Abren ciertos marcos Que se alejan mucho De la realidad Si estamos en el país Más seguro De Seguramente de Europa Que es el continente Más seguro Que están En los mejores De los mejores datos En cuanto a Violencia Delincuencia Etcétera Y vemos que no hay Ningún tipo de relación Entre el crecimiento Que ha tenido el país El crecimiento De inmigración No tiene una relación Directa Incluso a veces Si ve la gráfica Es casi contraria De los niveles De delincuencia O de delitos En el país Pero si tú ves Los medios de comunicación Te hacen Ese retrato Un poco apocalíptico Donde hay ciertos culpables Que Te lo señalan Y muchos de eso Pues eso Las feministas La agenda Vende30 El colectivo LGTBI Los independentistas Los comunistas Los ocupa Anarquista Y A base de Meter mucha Maquinaria Propaganda de odio Mediática Pues luego Viene un partido Y dice Nosotros Los tiramos a la papelera Vótanos Y entonces Bueno Así crece Esos espacios De ultraderecha En todo caso Pues sigue la impunidad Contra este tipo De campañas Que generaliza El odio A colectivos Muy amplios De la sociedad Pero bueno En fin Es lo que Es lo que hay Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contrainfo Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!